En el Día del Inmigrante, estamos ya en comunicación con Celeste Araujo, Vicepresidenta de la Unión de Colectividades. ¿Cómo estás, Celeste? Bienvenida, Andrea y Cecilia. Hola, ¿cómo están, chicas? Soy Presidenta de la Unión de Colectividades. Presidente, muy bien. Me parecía, pero bueno, acá en la rutina pareció, bueno, no importa, igual siempre Celeste trabajando desde siempre. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, a ver, Celeste, contanos un poquito cómo se vive este día, teniendo en cuenta que siempre estábamos, como decía Cecilia, habituadas a festejos típicos, pero bueno, en esta excepcionalidad no los tenemos. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Y la verdad que es de una manera que no esperábamos, una manera distinta, pero bueno, le estamos buscando como la vuelta para estar unidos, juntos y festejando este día, hemos hecho un video, cada uno en su casa, obviamente, pero donde nos saludamos, donde nos reencontramos, y bueno, y festejamos de la manera que podemos. La verdad que es un año muy particular para todos, pero en este caso, para la Unión de Colectividades, más particular aún porque cumplimos treinta años. y en este momento estaríamos organizando grandes festejos. Claro, me imagino, treinta años. Bueno, quedan pendientes, digamos. ¿Será el año que viene? Sí, no cabe duda, lo hacemos, en eso estamos, en organizarlo como Dios manda para el año próximo. Celeste, ¿qué cantidad de colectividades tenemos en nuestra ciudad, agrupadas, bueno, en esta unión que vos presidís? Veintisiete colectividades. Veintisiete. Somos un montón, sí, una maravilla. La más rara... Un crisol de raza. A ver, ¿la más rara de qué país? Tailandia, que es bueno, la chica de Tailandia se volvió, justo en 9 de marzo se fue nuevamente a vivir a Tailandia. Pero siempre estamos en contacto, la verdad que una divina, Chey, la recuerdo porque es muy querida dentro de la Unión, y, bueno, después tenemos las ya conocidas de toda la vida, que son incluso fundadores de la Unión de Colectividades, ¿no? Pero sí, sí, se van uniendo. Los países latinoamericanos han llegado en estos últimos años, como venezolanos, paraguayos, se han unido a nosotros nuevamente en cantidad. Sí, claro. Ha habido mucha inmigración. Totalmente. Sí. Celeste, ¿y cómo, a ver, cómo se vive esto, digamos, teniendo en cuenta que, más allá de generar una propia impronta aquí en la ciudad, bueno, y estar, por supuesto, siempre aportando esa cuestión que tiene cada país, ¿cómo se genera esto de ir pasándolo de generación en generación? ¿Es natural? ¿Cuesta que los chicos, por ahí los más chicos, se enganchen con esa raíz? Yo creo que no. No, creo que es cuestión de fomentar, en muchas colectividades hay, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, los vascos, los vistuanos, los italianos, que tienen cuerpos de baile infantiles, y ya como que de esa manera los van llevando en todo lo que tiene que ver con la colectividad, los hacen participar, están en nuestras fiestas y los chicos se van criando en ese ambiente. Yo tengo, en lo personal, a mi hijo que me enorgullece que aprenda las recetas de su abuela y que las ponga en práctica, para mí es algo maravilloso. Sí, pero digamos que la música y la comida, o sea, eso es una trazabilidad a todos, ¿no? O sea, todos tenemos en común esto y bueno, ese aporte es fundamental para ir resguardando lo que, bueno, está un poco más lejos. Exactamente, es la manera de comunicarnos, es lo que atrae, nosotros siempre en nuestras fiestas tenemos esos bailes tan hermosos, con esos trajes tan coloridos, y esa música que a todos en algún punto nos traen recuerdos, a los que son de la colectividad y a los que no. Todos los años, la verdad es que tenemos tantos seguidores. Nuestras fiestas llevan entre 3.000 y 4.000 personas cada año. A un gente que nació en Argentina le encanta ir a las fiestas de las colectividades. Y porque es una forma de conocer ese país, ¿no? Claro. Porque además ustedes van mostrando y siempre en cada stand van explicando cómo es la vida y la gente pregunta mucho. Eso se ve también. Le encanta a la gente saber y terminamos siendo una fuente de datos para el que va a viajar a determinados lugares y a dónde puedo ir y qué puedo comer. Es muy lindo lo que se genera cuando nosotros organizamos nuestra fiesta. La gente, si no tiene un pariente, tiene un amigo que es de tal o cual colectividad y siempre están interesados en probar estos platos que no los comes en ningún otro lado, ¿no? No hay dónde. Contanos esto que, bueno, a raíz de tener esta casita propia, ese sueño, allí en el Parque de la Paz, que también generaban estos encuentros fuera del Día del Inmigrante y que tan lindo es ir a pasar la tarde, a escuchar, a comer, y bueno, que venían embalados con esto de remodelar. Ahora, ¿cómo está la situación, Celeste? Y lo último que hicimos en la casita fue nuestra feria gastronómica en marzo y a los 15 días ya, bueno, se cerró todo. Logramos hacer la feria gastronómica. Y posterior a eso, nada, porque ni reunirnos, porque nosotros dentro de la Unión también tenemos mucha gente mayor, así que hemos estado tratando de preservarnos. No podemos organizar eventos, salvo los que vamos a hacer durante todo este mes por las redes sociales. Invitamos a la gente que siga nuestro Instagram, nuestro Facebook de Unión de Colectividades, donde, bueno, de un modo u otro vamos a estar festejando tanto este día como nuestros 30 años, con bailes, con platos típicos, compartiendo con el público, con nuestros seguidores, una manera de no cortar este vínculo tan lindo que hemos generado en tantos años. Hasta que llegue el momento de poder juntarnos. Claro, ojalá sea pronto. Sí, bueno, y ahí particularmente, Celeste, vos venís de la colectividad de Portugal, ¿verdad? Sí, así es. Bien, ¿con qué se festeja ahí hoy, específicamente? Bueno, a la noche va a ser el festejo. Hoy va a ser por la noche, acá en casa, y va a haber pescado, porque viste que Portugal es muy del pescado, así que esta noche vamos a comer algo de pescado. Muy bien. Bueno, una salsita portuguesa, que siempre tiene que tener morrón, perejil. Claro, salsa portuguesa, viste que uno a veces ni piensa, decir, con salsa portuguesa, después no te das cuenta que es típica. Claro, que no es la pumarola, ¿eh? La pumarola es una y la portuguesa es otra. Sí, claro, claro, es verdad. Sí, sí, vos sabés, estás en la astronomía. Claro, claro, pero viste que uno a veces se te mezcla en lo popular, uno, no sé, viste, compras las salsitas, ¿cuál querés? ¿Pomarola portuguesa? ¿Y qué es? ¿No? No, la salsa portuguesa tiene morrón. Claro. Indiscutible, no le puede faltar el morrón. Exactamente. Muy bien. La pomarola no, tomate, tomate, más simple. A la chica se le suele poner. Celeste, te agradecemos mucho este paso aquí por la radio y el canal del ECO. Bueno, en el Día del Inmigrante queríamos tenerte presente. Y en tu nombre, por supuesto, saludar a todas, ¿eh? A todas las colectividades. Sí, a toda la unión de colectividades que hoy están tan activos en las redes sociales, en el grupo, tan emocionados, transmitiéndose los saludos y mirando el video y todos muy como así, exultantes. Es un día en el que hay grandes festejos. Qué bueno. Los invitamos, si me permitís, a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, que vamos a estar durante todo el mes mostrando gran parte de lo que hacemos en nuestra fiesta, ¿no? Nuestros bailes, nuestras culturas, y queremos compartirlas con toda la gente que año a año nos sigue. Bueno, este año de otra manera. Pero, de todos modos, ahí vamos a estar para compartir como se puede. Busquémosle la vuelta, como digo yo, no queda otra. Ahí está. Celeste, muchísimas gracias por este paso por la radio y el canal del ECO ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes por acordarse de nosotros siempre. No, buena jornada. Celeste de Araujo, presidenta de la Unión de Colectividades, pasó aquí por Informadísimas. Bueno. Ay, bueno. Qué bueno.